Háblanos acerca de este sentimiento. Nada, muy feliz, orgulloso. Esto es un sueño hecho realidad. Yo siempre he venido cuando pequeño a ver estos Juegos de Estrella, estos partidos. Y nada, hoy me tocó a mí estar aquí. Agradecido por la organización de los Leones. Agradecido por mis compañeros que también son parte de las personas que me han puesto en esta situación. Y nada, feliz, de verdad que sí. En el 2019 lo ganó Manuel Portuny. Este año lo ganas tú. Háblanos acerca de esta consecución de Leones liderando los triples en la Liga Nacional de Balocés. Bueno, eso deja de decir algo, que los Leones hay buenos tiradores. Y nada, Manuel Fortuna es mi capitán y fue un placer, un honor competir contra él ahí en esa competencia. La fundación va a recibir el dinero que tú ganaste por esta competencia. ¿Cómo te sientes al saber que esa organización va a estar recibiendo ese dinero? Me siento muy bien. Yo creo que esto es más que baloncesto. Es muy importante eso. Yo escuché sobre eso antes de la competencia y eso me inspiró un poco más para ponerle más ganas y más empeño a esta competencia. ¿A quién le dedicas este trofeo? A mi abuela que se encuentra por ahí, mi tía y mi abuela que están por ahí, que pocas veces me vienen a ver. Y nada, feliz por estar aquí y jugar enfrente de mi familia. Gracias y éxitos en el Juego de Estrella. Gracias a ti, un placer.